de todo ello y si la famosa mañanera que es la conferencia de prensa del presidente ha logrado tener mayores índices de audiencia que los programas matutino entonces imagínate que podría ser un programa competitivo por parte del estado no como aquellos programas planos feos corruptos del canal 13 cuando era del gobierno sino un programa creativo, un programa con propuesta, un programa con entretenimiento un programa con libertad de expresión, un programa con imaginación por parte de nuevos conductores de frescas caras y sobre todo de comunicadores sanos no los que se viciaron con el sistema chayotero de la televisión y entonces ahí sí estaríamos hablando de que el televidente podría escoger opciones y también estaríamos hablando de que aquellos periodistas con poca ética estarían cavando su propia tumba porque entonces el espectador, entonces el televidente, entonces el radio escucha ya tendría una opción para escoger y esa opción poco a poco iba a dar sanidad a los medios de comunicación